Es casi una referencia o una metodología de alerta como toman en algunos comercios de la ciudad de Rosario principalmente en las zonas como calle San Luis o las peatonales, es decir, estos son los delincuentes. Bueno, aquí en Tucumán en 1500 también han puesto el rostro de estos delincuentes que obviamente atemorizan a ellos como así también atemorizan a otros vecinos de edificios y domicilios cercanos. Miren, recién dialogando con las vecinas, que ahora en segundos vamos a tomar testimonio de ellas, nos decían, ustedes hace un mes atrás, hace tres meses atrás, también filmaron videos, aquellos que mostramos en las clásicas bibliotecas de robos en el centro de la ciudad, que son los mismos. Bueno, aquí de alguna manera los muestras. Miren, están pegados en diferentes lugares de lo que es el ingreso al edificio, como así también en la parte del hall. Aquí están, son los carteles, el cuidado ladrones con las vestimentas particulares, con las cámaras que han mostrado en especial y con énfasis, quiénes son estos delincuentes. Delincuentes que, como reitero, en episodios que han sucedido en otras oportunidades, vamos a decir con tres palabras, que es la misma que nos empresan los vecinos, son los mismos. Si son los mismos, y ya vamos a explicar por qué. Bueno, en particular te ha tocado víctima de estos delincuentes que atemorizan Tucumán en el 1500, como así también a todas las cuadras aquí de alrededor. Sí, totalmente. Ayer estaba ingresando en el edificio y yo no estoy acostumbrada a que pasen estas cosas. Esta persona empezó a preguntarme por la calle, por indicaciones de cómo llegar a una odontología, y en un momento empecé a sospechar de esto, entonces ingresé y cerré la reja. Igualmente esa persona pasó su arma a través de la reja, me apuntó y me dijo que le diera el celular. El engaño fue venir con la moto por la vereda. Claro, parecía un trabajador, un repartidor, como siempre hay en la puerta. Entonces, cuando me apunta, la verdad es que nunca me había pasado. Entonces yo le dejo el celular un poco cerca de la puerta, pero que él no lo pudiera agarrar, salto para que sonara la alarma. Él se siguió quedando, la gente pasaba, nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y después cuando fue a buscar una rama para poder agarrar el celular, yo salto de vuelta a las plantas y agarro el celular, se lo saco prácticamente de las manos y él se va. A ver, vamos a mostrar esto y nos vamos a mover porque le roban, pero como bien nos decía la vecina, con una rama. Esto estamos en el hall de ingreso, ahora está lloviendo, pero igualmente mostramos, a ver si nos acompañás. Con una rama fue que vos le... estaba tirando él con el... A ver acá, hacemos aquí, este es el lugar, carteles pegados allí, calle Tucumán aquí atrás y nos decías, mirando allí, sí. Yo ya estaba adentro, estaba por acá aproximadamente. Él me apunta, pasa el arma y yo le dejo el celular acá. Queda lejos el lugar. Yo salto y me voy para el lado de la cochera. Entonces él va, corre, busca una rama y con la ramita estaba llegando, el celular ya estaba... O sea, entendamos esto, con una rama casi por acá abajo. Sí, y en ese momento cuando yo estaba por llegar el celular, estaba por salir, yo salto y agarro el celular y me voy. ¿Lo pudiste rescatar? Sí, lo pude rescatar, por suerte. Es increíble, no perdonan una, para decirlo de alguna manera. No, no. Y bueno, ahí él se levanta, sale corriendo, se sube a la moto y se va. Bueno, esto es uno de los casos de los cuales se toma como referencia Ana Juanpe, pero claro, ocurre en toda la zona. Y esta determinación que han tomado los vecinos aquí, de alguna manera, exponerlo, escracharlo, de decir ya sabemos quiénes son, y se tomó esto, ¿no? Con los carteles pegándolo. Sí, sí, acompañado del relato que dice la vecina, están los videos que se ve claramente cómo pasa el arma y después la rama por abajo de la puerta. Y bueno, no es la primera vez. A mí me llama poderosamente la atención que me cruzo más a estas dos personas en moto que a la policía. Han robado, ya a mí me robaron hace cuatro meses. Hay otro relato y otro video que lo han pasado ustedes por la tele en Wirrey y Tucumán, también a una persona mayor. Y están todo el tiempo dando vueltas por acá, en el Colegio San José, en todos lados. Ya se sabe quiénes son, tienen siempre las mismas motos, intercambian entre una roja y una negra, están las patentes por todos lados, con los cascos negros. Y nada, están dando vueltas, los vemos todo el tiempo. O sea, son casi unos vecinos más. Unos vecinos más, tal cual. Pero bueno, nosotros no podemos hacer nada porque si ellos están armados o te atacan con algún palo o algo, somos indefensos. Lo que tendrían que estar dando vueltas acá es la policía. Bueno, ustedes obviamente llaman a la policía cuando se ve estas situaciones. Sí, obvio. Pero... Al 911 llamamos, pero bueno, el delay que hay entre que ellos llegan y ellos disparan es siempre lo mismo. ¿Se tienen que proteger de esta manera? Sí, entre los vecinos nos hablamos, tenemos las alarmas, vemos como cuando ingresar, mirar para todos lados a ver si no hay nadie o cuando bajás a buscar la comida del delivery también, esperarlo del lado de adentro, que te la pasen por la reja. Y así, como estamos acostumbrados a vivir acá, en Rosario. Ustedes tienen casi hasta doble protección. Una reja, hall de ingreso, puerta, el otro hall de ingreso, para llamar el ascensor también, tenemos el chip de seguridad, pero bueno, nunca se sabe hasta dónde puede llegar esta gente. A ver, vos, en tu caso particular también, es vivir constantemente con el miedo. No, tal cual, inclusive también tener controlados los horarios en que haces cada cosa, si sacás a la perra a las 5 de la tarde o lo haces tipo 7, porque ya sabes que tipo 7 están sí o sí circulando y dando vueltas por la zona. Como te digo, salgo por acá a dar vueltas y veo fácil, no sé, 3, 4 veces ya desde que vivo acá, gente que le manotean el celular en la calle y se van con la moto, o sea, la zona está totalmente full liberada. Conozco también amigos que viven cerca, que en sus edificios le han roto las puertas a patadas también para entrar y roban las cosas que están ahí en el hall, en el ingreso, y por suerte no se encontraron otra persona que estuviera ahí para, no sé, lastimarla o acceder ya directamente a los departamentos, pero es imposible seguir viviendo así con estas situaciones de inseguridad constantes, donde alguien con total impunidad a las 7 de la tarde te rompe una puerta con una rama o nos ha pasado que han roto la puerta del garage también a patadas, 6 de la tarde, pleno julio, acá hay circulación constante, o sea, tenemos colegios, tenemos muchas oficinas cerca y aún así sigue pasando y nadie ve nada, o al menos los que lo tienen que ver no lo ven. Nunca ven, esto la verdad que si hay algo que se tiene que dar la mano es que nunca ven nada, también por, no solo las cámaras del edificio que usted la puede entregar, sino las cámaras que hay muchas aquí que tienen que vigilar la zona. Hay cámaras por todos lados, hay edificios, todos los edificios tienen seguridad y ya te digo, siempre sucede en el mismo rango horario y los veo más a ellos que a la policía, o sea, dentro de poco salgo afuera y los invito a tomar mate, o sea, constantemente están pasando y la policía no, es una cosa increíble. En la ironía va la bronca. Sí, totalmente, totalmente. Parece que nos tenemos como que resignar o acostumbrar a vivir así y no es así. Muchas gracias a las vecinas, obviamente, por esta situación que estamos comentando, que estamos relatando y que estamos exponiendo una vez más las cámaras privadas particulares de este edificio, la metodología que han tomado los vecinos aquí de poner, de alguna manera, como ocurre en negocios, principalmente de la ciudad de Rosario, en la zona céntrica o en centros comerciales. Y aquí, la verdad, no hay que saber mucho, ni de seguridad, no hay que saber mucho ni de cualquier tipo de especialidad criminalística, sino, para hacer hasta una crítica o un llamado una vez más, están en calle Tucumán o en las calles paralelas a Tucumán, al 1500, en lo que son las avenidas, desde Oroño para el centro de la ciudad de Rosario, lo ven todos, moto roja o moto negra, pero nunca los detienen y en caso que lo hayan detenido, seguramente están en algunas pocas horas y luego vuelven a su trabajo, a su metodología, que es robar a los vecinos.